Asociaciones civiles y familiares de víctimas apoyaron la iniciativa de alcohol cero al volante en diputados. El informe. Las prohibiciones no me parecen buenas, pero sí las limitaciones y la responsabilización del conductor cuando se va a manejar. Por eso me parece que es fundamental que cuando uno va a manejar un vehículo, el concepto tiene que ser cero. Vengo a este recinto a manifestar la voluntad y postura de los integrantes de esta mesa y de la gran mayoría de las víctimas y sus familiares que también somos víctimas, según la ley 27.372 de derechos y garantías de las personas víctimas de delito. En el tema que hoy nos ocupa, que es el tratamiento del proyecto de ley de tolerancia cero de alcohol al volante. Hace 24 años que trabajamos en prevención de siniestros reales después de transformar los porqués que quedaron con la partida de nuestros hijos. Nos decimos, ¿por qué a mi hijo? ¿por qué a mí? ¿por qué a Dios? Las eternas preguntas. Pero transformamos en un para qué y comenzamos a trabajar para que a otros no les pase lo mismo. El mensaje es absolutamente claro, contundente y preciso. Disociar el acto de conducir un vehículo a motor con el acto de consumir drogas o alcohol. Es así de simple. Esto ya existe, ocurre para los conductores profesionales. Lo que queremos es ampliar estos derechos, porque se trata de eso, de derechos. No se trata de otra cosa más que de derechos. Derecho a una movilidad segura, derechos a una salud pública, derechos a la seguridad. ¡Tin peace! ¡Gracias!